buenos días amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un tutorial sobre la alfa 7 el primer modelo que sacó sony en este segmento de cámara sin espejo con sensor grande el objetivo será un 2870 vamos a hacer fotos y vamos a ver qué tal sale sonidos en y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a calidad de vídeo, la cámara rinde muy bien, la verdad que rinde muy bien y hace un buen seguimiento de enfoque en motivos en movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!